Se asustó. Oh, es atrás, aquí. Para que salga ahí. No, es que ese gato está por salir y no quiere. Qué susto me pegó. Es muy linda. Ya se va para ver que se tiene algún número. ¿Ya está cansada de estar volando? Sí. Hombre, yo no puedo. Sí. Si le dije para, usted la puede coger con las dos alillas. Espera y no me para. Ay, ay, no la cogió. ¿Dónde está Rodrigo? Haciéndole un video con Rodrigo. Ya se paró. Venga, está abajo. Ya sabía, ya sabía. ¿Tienes las puertas? ¿Tienes las puertas, Rodrigo? ¿Dónde? A ver, va, va, va. Aquí está allá. Se va a meter allá. Venga las puertas para que salga por aquí. Ya. Ya. Ay, me dijeron que iba a pasar a ver. Quiero que se pare para verlas. Ay, ya se metió ahí. Ya se metió ahí. La mete de abajo. De abajo en la puerta. Está grande. Está asustada. ¿Cómo se metió? ¿Cómo se metió? Jesús, tú me pegó ahí. ¿Quién sabe qué bicho se le metió? No. 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 Mierda que se le puso No 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 No